Bueno, mira, no está eliminada por el estímulo. Bueno, ya está. Ya, pero lo malo es que cuando tiene esa tendencia, porque es que... Pero bueno, mira, ahora está muy bien. Pero mira, mientras que sea una tendencia, no sea una máxima, no es nada. No, por eso es igual. Ya cuando ya oíne, ya, pero... Eso tampoco es. Ya está perfecta, ahora está volviendo. Qué placones, vi yo la tía. Yo no me lo creía. Ya, a mí me decían, ya tiene placas. Ah, ya me dijo placas, pero yo la vi no convencía, porque fue aquí la... Claro. Ay, qué placas, y yo ya está. Yo no sabía que no sabía las placas antes de... No, yo hablé con Paco, se me ha citado. Tú la revísala, porque a mí me ha dicho placas, pero es muy chica, que te va a usar así, desde luego, y yo, bueno, que ya se hace la vista. Yo no encierra consciente de que era diferente a la otra vez. Sí. Yo me hago bien porque me bajaba, me lo bajaba, y yo te da el susto. Pero era diferente porque es el color y el... Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.